Si te vas a ir pues que te vaya bien De verdad corazón que estés al cien Que te llenen todos los huecos del alma Y que olvides este amor que fue tu karma Si te vas a ir que sea de una vez Para que dejarlo de hoy para después Son terribles esas agonías largas Yo prefiero las verdades aunque amargas Dale luz, dale amor y dale paz Y cuando estés cansada en sus brazos extasiadas Pide más, pide más Y dale más A ver si así me olvidas Pide más Si te vas a ir te pediré un favor No voltees a mí, ignora mi dolor Estos ojos no querrán volver a verte Ni estarán llorando a mares Buena suerte Si te vas a ir que sea de una vez Para que dejarlo de hoy para después Son terribles, son terribles Son terribles esas agonías largas Yo prefiero las verdades aunque amargas Dale luz, dale luz, dale amor y dale paz Y cuando estés cansada en sus brazos extasiadas Pide más 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 Pide más